Yo tuve mi mala suerte desde el día que nací No conocí a mi padre, nunca he sido feliz Por culpa de mis hermanos a mi madre la perdí Cuando cumplí los trece años de mi casa yo me fui Dejando triste a mi madre llorando mucho por mí Te vas y cosi regresas ya no me encuentras aquí Estando ya de veinte años ahí mismo yo me casé A los cuarenta cumplidos se me murió mi mujer Y me quedé sin padre ni madre y sin mi mujer también Y me regresé a mi casa mi madre no la encontré Se cumplió lo que me dijo nunca la volví yo a ver Estando ya de veinte años ahí mismo yo me casé A los cuarenta cumplidos se me murió mi mujer Y me quedé sin padre ni madre y sin mi mujer también Y me regresé a mi casa mi madre no la encontré Se cumplió lo que me dijo nunca la volví yo a ver Se cumplió lo que me dijo nunca la volví yo a ver